Casa para la venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1700 pies cuadrados, con todos los muebles incluidos en un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados. Esto es una casa nueva del 2006, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene un cuarto de acre, tiene alarma de IDT, tiene la NAI con todos los muebles, tiene agua propia. Esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la NAI, se deja con todos los muebles. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Todo incluido. Llamando a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias.